de la ciudad de Loja. Bien, les hacemos conocer que para el día de mañana, sábado cuatro de octubre, tendremos un gran programa con el grupo femenino desde Guayaquil Doble Sentido y sus mejores éxitos y desde la ciudad de Loja con su mejor repertorio, el trío Los Románticos, así que ya saben para el día de mañana, tenemos el plato fuerte como dijo acá nuestro compañero. Bien, como octavo número tenemos el baile del caballito de palo representado por los niños de la comunidad y niños de padres residentes en Guayaquil. Así que invitamos a los niñitos que van a participar a hacerse presente a la pista. A quienes, a ver, a quienes recibimos con un fuerte aplauso a los niñitos, ahí los tenemos. aplausos. 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 se soltaron los caballos. ¡Ay, ay! Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira cómo me he quedado montado en el caballito Así me muevo en mi caballito ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira cómo me he quedado montado en el caballito No quiero un carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito Un aplauso para los niños Necesitamos cinco niñitos pequeñitos Cinco niños pequeñitos que suban al escenario Cinco niños pequeñitos, nada más Cinco niños varoncitos, varoncitos que tenemos un regalo para cinco niños pequeños Nada más Que vengan cinco niños chiquitos Vengan cinco niñitos, nada más Y ahora todo el mundo conmigo De tres a cuatro Bueno, que vengan las niñitas entonces De tres añitos y de cuatro añitos nos piden para caer Cinco niñitos Y ahora Ya ves A ver, ahí viene otro niño corriendo Ya, ahí sí A ver, ahí viene otro niño A ver, otro añito, por acá viene la carrera. A recibir su premio, muy bien.